en el momento de la pandemia se entiende para el mundo y la próxima 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 aplausos fuertes para estos tres estudiantes por eso que salían en uno de los ámbitos y es la hora de la foto la hora del video en YouTube en unos 5 minutos ya va a estar por ahí y acaba hasta las 7 de la noche después de la 9 vamos a hacer la vuelta y que no se vaya, Wendy Santos ¿qué se quedó por aquí? ella quiere dirigirse